O que pueda revisar si por alguna razón se tiene que hacer una segunda revisión o tomar una decisión desde el editor en jefe. Entonces, digamos que se sistematiza todo el proceso, te genera estadísticas para que tú puedas saber en un año cuántos trabajos aceptaste, en qué porcentaje fueron rechazados, poder administrar mejor tu cartera de dictaminadores. Y además, eso es de la parte del equipo editorial, los beneficios que como equipo editorial conlleva adoptar OJS. Obviamente hay que dedicar tiempo durante un primer periodo para que puedan conocer más la plataforma y puedan adaptarse de una manera exitosa a todo el equipo y los involucrados. Y de cara a los lectores finales, ustedes estarían proporcionando herramientas que a ellos les permita buscar de una manera mucho más sencilla la revista en internet, porque usa estándares precisamente de comunicación para ello. Y obviamente ustedes le darían la facilidad de que puedan ubicarlos en internet, podrían de una manera mucho más sistematizada postular en índices, porque cumple con el protocolo de OI. Entonces ya con ese protocolo, ustedes simplemente tienen que comunicarlo y los sistemas como Review, Review, Dialnet, los empiezan a cosechar de una manera mucho más rápida a que si ustedes tuviesen que hacerlo o si utilizan un portal genérico, tendrían que hacer la captura nuevamente en esos portales. Entonces, digamos, tiene muchos beneficios para el equipo editorial, porque sistematizan el proceso. Obviamente eso les permite tener estadísticas de uso y de cara a los lectores finales y a los posibles indizadores, les dan la facilidad de que puedan ser ubicados y encontrados de una manera más fácil. Además de que, por supuesto, siempre da el nervio de, ay, pero cómo acostumbro a mis dictaminadores o a los autores a que postulen a través de la plataforma. Realmente ellos están muy acostumbrados a que otras revistas llevan ese proceso. Entonces realmente el paradigma se tiene que romper desde la revista para así transmitirlo hacia aquellos que quieran aportar para la revista. No sé si mi compañero quiera comentar algo más que crea oportuno para Olga. Yo creo que también puede apoyar mucho en el tema de la infraestructura, viéndolo como un proyecto integral. El tema incluso también hasta de los recursos, recursos financieros, recursos humanos. Este, a corto y migrado plazo, les puede venir muy bien un proyecto así. Este, el, 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 todo esto que mencionó Araceli, pues al final recae también en que con esta visibilidad que van a tener, puedan ustedes obtener otro tipo de trabajos, otro tipo de autores, llegarán a otro tipo de lectores también. Entonces, hemos visto que la calidad de los trabajos cambia con las revistas. Este, y esto, pues obviamente a ustedes les vendrá muy bien para, para posicionarse y competir con otras revistas de su, la misma temática, pues a nivel nacional o internacional. Este, y el primer punto que tenía que ver con la parte de los recursos financieros y humanos, este, la sistematización, todo eso, pues también funciona, funciona muy bien, les viene muy bien. Este, permite menos errores de dedo, que, que hoy hacemos con los correos, con los exceles, que, que el correo ya se me olvidó, lo dejé ahí olvidado, no lo contesté, se fue spam, etcétera. El, el control o el seguimiento que ustedes pueden dar está siempre a la vista, está centralizada la información. Este, no, 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 no habría forma de cómo no darnos cuenta de los trabajos, ¿no? Este, para el equipo editorial actual, o para el que venga, o el que venga en cinco años, etcétera. Este, y viene, viene una plataforma de esa, de esa forma, ¿no? Eh, pues sería como el resto del comentario, ahorita la serie nos está compartiendo un, eh, en pantalla algo. Sí, el, el repositorio, no sé, precisamente de la Universidad de Tolima, de donde es Olga, en Colombia. Entonces, realmente algo importante para ustedes es que, eh, te puedes acercar, por supuesto, a todo el sistema de revistas, que vemos que, que incluso hay varias que, que ya están utilizando OJS en la misma institución. Entonces, eh, como repositorio y desde biblioteca, así como difunden el, el conocimiento relacionado a libros, tesis, este, todo lo que las facultades, este, diferentes facultades genera, es importante también, eh, dar cabida, este, y un, un espacio, este, para toda la parte de las revistas. Y algo importante es que, como también están utilizando DSpace, DSpace puede cosechar, este, OI, este, que utiliza OJS, que es como el, el protocolo, eh, tecnológicamente hablando, de, este, de OJS. Entonces, este, yo creo que se le da, es también una ventana de visibilidad para, para la, para las revistas. Entonces, así como ustedes llevan un proceso de, del área de biblioteca para automatizar o sistematizar la parte de los préstamos, el autodepósito, eh, de la misma manera las revistas pueden sistematizar su proceso. Entonces, este, a manera de ejemplo, bueno, pues aquí, aquí está, incluso vemos que, que la universidad a la que perteneces, eh, tiene ambas herramientas, eh, que perfectamente pueden ser bien combinadas. Entonces, Olga, no sé, este, si tienes alguna duda o comentario más. Sí, precisamente es el, nos comentas, ¿no? Que ese es tu, tu repositorio exactamente. Perfecto, Olga. Muy bien. De acuerdo. Entonces, eh, no sé, vamos a ver. Perfecto, Olga. Muy bien. Pues entonces vamos a, a intentar revisar, este, las siguientes preguntas. Vamos a ver. No sé si de casualidad, eh, Jacqueline ya está conectada. Por ahí se me da. Jacqueline. Creo que no. Todavía no. Ok. Eh, Francisco Márquez. Eh, tampoco. Carla. Tampoco está. Montserrat García. No está. No está. No está. Bueno, no, me parece que Sandy no, no tenía. Ana María Viñas. Parece que no están conectados, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar. Sí. No, adelante, adelante. No, adelante. Bueno, voy a aprovechar para, este, ir en orden alfabético de las personas que están conectadas. Ángeles, no sé si pudieses comentarnos de, de dónde nos visitas. Eh, y si tuvieses alguna duda o comentario. Por ahí mi compañera Sandra les, les pide que también registren su asistencia, por favor, si nos ayudan. Ángeles, eres de Argentina. Bienvenida, bienvenida, encantada de, 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 de escuchar, de leerte. Trabajas en el, en el área de revistas científicas, me imagino, y académicas en la Universidad Nacional del Cuyo. A ver, vamos, este, voy a tratar, este, de entrar. Eh, ya me dirás. Sí, Ángeles, por favor. Ok, es respecto a la preservación digital que se produce mediante repositorios institucionales. Entonces, ¿alcanza si no hay logos, logs, o logs, o clocks? Ok. A ver, voy a, este, a compartir nuevamente mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Estas son las revistas de, de la, eh, universidad, ¿verdad? Este, Ángeles. ¿Qué es lo que se puede hacer? A través de, de estos, eh, de estas alianzas que se tienen, eh, como logs y clocks, ¿no? Eh, ellos, obviamente, a través de, y en versiones como la 2, permitían que ustedes pudiesen, eh, eh, preservar la parte de los contenidos, eh, perdón, de los metadatos y los documentos a través de este acuerdo. De repente, eh, de repente, teníamos que estar como muy, muy pendientes de que el módulo nos indicara que efectivamente se entregó de una manera correcta la información. Este, 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 entonces teníamos que estar continuamente revisando porque nosotros simplemente hacíamos como, como el depósito o el envío, eh, pero el sistema tardaba cierto tiempo en validar y en confirmar que no hubiese tenido ningún inconveniente en hacer la conexión, eh, realmente efectiva. Bueno, estos, eh, estos, eh, estos sistemas, eh, finalmente son acuerdos que se tiene, eh, entre instituciones, este, y obviamente son, eh, de buena fe, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita nosotros no nos hemos encontrado, eh, con ninguna, eh, ningún caso de, de alguna revista que tuviese que hacer, este, uso de este servicio, eh, pero algo que sí es muy importante que concienticen las revistas es que además de, de poder tener esas opciones de preservación, la institución, eh, la institución también debe de adoptar un sistema, eh, único para que pueda, eh, preservar toda su información, eh, nosotros aquí en México ya hemos estado, eh, avanzando, eh, con algunas revistas en que puedan hacer la preservación a través de un, de un sistema propio, eh, que es desarrollado también por Lairasis, eh, Lairasis es la, la, la sustancia, eh, que avala todo el uso de, 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 de la plataforma de DSpace para el caso de los repositorios en el área de biblioteca. Entonces, eh, lo que nosotros, eh, hemos hecho es precisamente que a través de un, del sistema, eh, arquimática, eh, ustedes puedan, eh, tener un sistema de preservación que pueda ser instalado, eh, en servidores de la universidad o en un, eh, este, este servicio de alojamiento externo y que desde OJS se pueda, este, mandar la información y preservarlo. Entonces, eso les da, eh, a la, a la revista mayor control, este, sobre el, sobre todos, sobre todos los contenidos que está preservando y mayor tranquilidad. Entonces, eh, entonces, eh, yo creo que tenemos, eh, alrededor de unas cinco, seis revistas con las que aquí ya en México, eh, se ha sensibilizado más el tema, este, y no sé, así, de, 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 de la misma manera en la que se le da la importancia en tener todo mi histórico, hacer el, el depósito en cross-ref, este, utilizar el sistema de plagio. Queremos llegar al momento en el que se le da la misma importancia en el tema de preservación. Aunque DSpace, eh, hace cierta actividad, este, al, al, al hacer, eh, o al, 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 eh, centralizar toda la, la, la información que realiza la institución, el tema de preservación, eh, obviamente no lo tiene tan, tan desarrollado como el que utilicemos un sistema específico para ello. Entonces, nosotros sugerimos que conozcan más de Arquimática. Es también un software libre. Lo que nosotros hicimos fue sí desarrollar un módulo que conectara precisamente OJS con este sistema de preservación. Y creo que desde ahí ya se solucionó de una manera mucho más sencilla el tener mayor control acerca de la preservación tanto de metadatos como de los documentos. Entonces, no sé si está. Atendemos bien tu pregunta, Ángeles. Lo comentas de esto es una función al criterio del repositorio como Redalic. Exactamente. Bueno, mencionas que está claro el tema del financiamiento en torno a una política clara es complejo porque no está bien definido. Arquimática se llama el sistema. Se escribe así. Arquimática y es también un software libre que también la institución puede explorar, conocer, personalizar. Obviamente, este sistema comparado con DSpace u OJS es un sistema que realmente ayuda a la parte administrativa o a la institución. No hay como tal un sistema donde se pueda ver. Si bien muchas revistas ya también han optado por colocar y que es importante saber qué política de preservación tienen al respecto. Entonces, es también algo que sugiero que puedan también tener claro en el portal de la revista, este, qué política están llevando para poder preservar la información. Porque al final de cuentas no sabemos, la tecnología está cambiando tanto que no sabemos en qué momento puede dejar de funcionar incluso Acrobat, ¿no? Perfecto. Sí, claro, Ángeles. Aprovechemos para hacer la otra consulta. Ah, ya, ya, este, Peter está compartiendo el sitio oficial del proyecto para que puedan conocerlo. conocerlo. Respecto a los módulos que mejoran la visibilidad de la revista se recomienda Actis, ¿cómo se visualiza en el sitio? Peter, ¿me ayudas? Sí. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, este es el sitio de aquí de Mática, para cerrar el otro punto, ¿no? Que mantiene Ángeles. Aquí pueden encontrar documentación y, este, pues el objetivo de todo el proyecto, ¿no? Tendrán un ratito para verlo. Sobre la otra pregunta del plugin de ADDTIS, sí es recomendable utilizarlo. Creo que no tengo una cuenta para mostrarles ahorita, pero déjenme ver si pueden encontrar alguna revista de cómo se ve. Y la configuración es, es, es muy, muy sencilla y lo que les va a ayudar a ustedes a tener es un, este, tener un, números en cuanto a las visitas, descargas también, pero principalmente es que la gente o las revistas que tienen estas opciones habilitadas, creo que esta la tiene. Ah, no recuerdo ahorita, pero las revistas que tienen esta opción habilitada es porque los usuarios o los lectores que están leyendo la, 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 el trabajo, por ejemplo, esta de estudios económicos. Ellos tienen habilitado el plugin de ADDTIS, no sé si, si logre verse en la parte inferior derecha, hay un círculo color naranja, que si yo me coloco el mouse ahí, me da la opción de poder compartir esta página donde estoy yo navegando, hacia alguna de las diferentes redes sociales. Este botón de ADDTIS que vemos en la parte inferior derecha, se puede ver en cualquier sitio del OJS donde esté yo navegando. Entonces, en algún momento me encuentro en, en la parte de los metadatos de este artículo y se me hace interesante compartirlo. Lo que yo hago es, eh, únicamente, eh, seleccionar la red social y el plugin o la herramienta hace el resto, ¿no? Me copia el, el título del trabajo, la URL y puedo yo, yo compartirlo. Entonces, al final lo único que van a ver ustedes es un pequeño bloque o unos botones, eh, incrustados, pero durante la lectura de los metadatos de un trabajo, de un artículo. Eh, la configuración realmente es muy sencilla. Este es el plugin en OJS3. Nos pregunta qué esquema o qué diseño queremos manejar, qué botones queremos nosotros, eh, seleccionar y nos pide cierta información. Esta información es la que nosotros, eh, debemos, eh, al final, este es un servicio externo. Entonces, necesitamos crear una cuenta o tener una cuenta en este, en este sitio web de ADDTIS y con el usuario y con la contraseña, eh, ay, no, faltó el del, no soy un robot. Entonces, sí, soy un robot. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, con este usuario y contraseña que nos están pidiendo, eh, vamos a configurarlo en este plugin para que estos botones nos aparezcan en, 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 en la parte de los metadatos del, del, del trabajo, ¿no? Eh, es muy bueno. Es para el tema de visibilidad. Es una cadenita para ir compartiendo nuestros artículos o trabajos de la revista en las diferentes redes sociales, este, y totalmente enfocado hacia el tema de, eh, de visibilidad, ¿no? Este, no sé si por ahí va la, la, la pregunta, este, Ángeles. Sí, hay algo importante, es que realmente el lector que está haciendo uso de, de ese componente es el que debe tener una cuenta en la red social para poder compartirlo. Entonces, para que, de repente causa confusión, ¿no? Este, yo como revista debo tener perfil en las redes sociales, este, son cosas independientes. Más bien es el lector el que quiere compartirlo en, en, en red social tiene que iniciar sesión para que desde, desde su cuenta, este, lo pueda compartir, ¿no? Solo como para, este, que no vaya a causar ahí confusión. Ajá. Aunque dice aquí, es un inconveniente, ¿no? Anteriormente. Ajá. A ver, creo que esta revista la tiene, digo, es un ojo TS2, pero es la misma vista, ¿no? Son pequeños botones. Este, bueno, este es otro, otro esquema diferente a un diseño diferente, ¿no? El anterior que les compartía estaba en la parte inferior derecha y era una vista diferente, ¿no? Esta es una versión anterior, pero es similar. O sea, si nos damos cuenta, estamos en la lectura de los metadatos. Es un ojo TS2 también, la versión es diferente. Y la forma en cómo se plantean los botones a las redes sociales es también totalmente diferente. Y lo que decía Araceli es que estos botones están más enfocados a mí como lector. O sea, yo lo voy a poder compartir en mi red social, ¿no? En la de Pedro López. Este, así se vería, por ejemplo, hacia Facebook, ¿no? Es también el título del trabajo. Y mandar el post o mandar este enlace hacia mi muro, que es muy diferente a las redes sociales propias de la revista, donde estos funcionan únicamente como un enlace directo hacia Facebook o Twitter de la revista. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Y este de los botones está más pensado hacia el tema de la visibilidad. Perfecto. Sí, ahorita ya no es ningún software. Perdón, ahorita ya no hay que descargar el software. Más bien es una configuración hacia tu cuenta, ¿no? De ADDTIS. Claro que sí, Ángeles. Cualquier duda nos puedes comentar. Perfecto. Bien. Ah, no. Cindy, creo, ¿no? No sé si nos escucha, Cindy. Cindy Correa. Sí, por favor, si nos puede decir de dónde nos visita. Yo creo que ya resentimos que es jueves, ¿no? Como que, ay, ya, este, no, su. O soy yo el único que se está quejando. Creo que sí. Comentamos. Hombroso. Cindy, no sé si nos escuchas, si puedes comentarnos, activar tu micrófono, saber de dónde eres, de qué revista o institución eres. Si tienes alguna duda. No sé. Sí, es que de repente, a veces, bueno, se registran. Este, y justamente tenemos a dos personas, este, que se registraron con el nombre de Cindy. Nuestro formulario. Bueno, entonces, este, lo chistoso es que tienen el mismo nombre y una se indicó que era de Ecuador. Ah, no, sí, son, son, son de Ecuador. No sé si, si eres tú, Cindy Mateo. No, es, es, Cornejo. No, es otra Cindy, la que tenemos nosotros registrada. Bueno, a ver si en unos minutitos nos, nos puede escribir. Lidia, no sé si nos escuchas, por favor, si puedes comentarnos algo al respecto. De las personas que colocaron preguntas, siguen sin conectarse. Carla, Francisco, Montserrat. Sandra Soto, Sandy Soto, Olga, Ana María, no, ninguna está. A ver, ya tenemos algo aquí por el, por el chat. Lidia, perfecto, qué bueno que nos escuchas. No puedes activar tu micrófono. De acuerdo, Lidia, ¿de dónde nos, nos visitas? Lidia Macías, de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, aquí cerquita, unas tortas ahogadas. Ni digas. Que parece que este año. Que no desayuné. Este año, ¿verdad? Sí, ya. tendríamos que estar preparando nuestro viaje, pero dadas las circunstancias de pandemia, creo que tendrá que ser todo virtual. Lidia, eres de directora editorial. No sé si puedas comentarnos de qué revista. Oficial en centro de la Universidad de la Cienega, de la Universidad, de la Universidad de Guadalajara. Ok. Espera, ¿esta? Lidia, sí. Revista de investigación en psicología. Ah, perfecto. Muy bien. Los beneficios de las búsquedas en Google. El copiar, pegar, copy, paste. Perfecto. Pues vemos que ya estás utilizando OJS, también estás haciendo uso ya del XML. Este, mediante Lens. Ok. Y estás indizada en alguna, en algún portal. ¿Tienes la licencia de crédito? Ah, miren. Perdón, este es el ejemplo de la de TIS, por cierto. Así es como se ven en el OJS3. Y esta revista, al grito de ese plugin, así es como se ven. Esta es serie de botoncitos. Ah, ok, Lidia, que estabas en la Tindex. Pues yo creo que, bueno, no sé si tienes, estuvieron casi dos años. Ah, estuvieron sin publicar. Qué lástima. Entonces, recién estás retomando. Ok. Y en los números, este, 2018. Ah, ok. Ok. Pues yo creo que si ahorita ya estás haciendo uso del XML, este, y bueno, obviamente se mantienen estables, bien puedes volver a intentar postular, este, en algunos índices más, este, para que puedan, este, incrementar la visibilidad. También, algo importante es que puedes incluso, crear, ah, pues felicidades, te acaban de nombrar. Bienvenido. Bienvenido a tratar de estabilizar la revista. Un reto nada, nada sencillo. Este, yo creo que te sugerimos que puedas crear el perfil de este. No, maldición. Es que las revistas casi siempre tienen trabajo, tienen un trabajo para la empresa y otro para la electrónica. Entonces, por ahí se hace difícil. Yo creo que incluso puedes tratar de asumir como muchas actividades que te permitan enfocarte más al tema de la revista digital. Y yo creo que incluso te ayudaría a quitar una carga de trabajo excesiva, este, buscar la opción de que ya no mandes a maquetar, porque finalmente la maquetación estaba pensada para la revista impresa, este, que puedas buscar una plantilla bonita, genérica, de Google, que a partir de ahí puedas ya, este, publicar. No sé si tienes el, el, el ISCN electrónico. No sé si aparece por ahí. Mira, te interesó el artículo de MyFullness. Ah, tienes el ISCN en trámite. Ah, sí tienes el electrónico. Sería importante que lo pudieses ya mencionar en la página. Elena, este, ¿estás haciendo uso ya del DOI? No aparece, no se ve, ¿verdad? El DOI en el artículo. No, no aparece. Quería verlo, pero no, no, no aparece. Ah, dice que no, no tiene. Ok, pues ya ahorita que tienes el ISCN electrónico, puedes, este, aplicar para postular al, al, este, a los DOI. Seguramente a nivel institucional ya tienen un prefijo, algunas de las otras revistas que, que pertenecen también a la universidad para que no tengas que hacer una doble gestión. Este, obviamente sé que es una universidad muy grande, pero igual puedes revisar qué posibilidades tienes en, en ese aspecto para que tengas el DOI. Si puedes pasarte ya publicación continua. Este, yo creo que eso te daría también, este, a veces hay algunos editores que sienten que se les complica más, este, el hecho de, de pasarse a publicación continua, pero yo creo que les facilita más el proceso, porque incluso una vez que autorizas el artículo, puedes publicarlo en formato PDF, te digo, con un formato muy sencillo, este, y eso ya te evita tener que estar esperando, juntar X número de artículos para, este, para poder lanzar el, el número al, al cual tengas que, este, estar pendiente. No sé, del número actual, en el histórico había visto 2018, no sé si de, tienes ahorita ya publicado algún número ahorita, o estás precisamente en la dictaminación. Ah, dice 2000, fue publicado en 2019. Ah, estás en la dictaminación. Ok, y qué, qué, qué periodicidad tiene la revista, cuál estás manejando actualmente. Ok, esperas poder publicar. Ok, semestral. Ok, pues igual de verdad trata de, de, de explorar el tema de la publicación continua. Cierra el, el número de, de 2000, el último número de 2020, este, y, este, obviamente explora un poquito lo que debes de cumplir para hacer publicación continua, este, y creo que eso te facilitaría mucho los, la, la, la actividad. Entonces, sería el tema de ver que puedas, este, imprimir con una plantilla sencilla de Word, que veas el trámite de, del DOI, la parte de la publicación continua, este, que puedas hacer una, este, publicar un perfil de Google académico, que ya te daría visibilidad, este, y bueno, pues sí, tratar de, de obviamente, estabilizar la, la publicación, ¿no? En cuanto a, a los números y artículos que vayas, este, que vayas publicando. Me parece que por ahí en la parte del registro, este, falta que activen el, el CAPTCHA, ¿verdad, Peter? Sí, y además, este, no funciona el botón de LordSeed. Al dar clic en, en conectarse a la cuenta, se queda en blanco, ya, ya no, ya no, ya no funciona. Ok. Este, el tema del CAPTCHA, que es el de, cuando yo no soy un robot, es para, para asegurar un poquito, ¿no? Este, tener un poco de seguridad en, en, en la revista. Exacto. Igual ahí también si lo puede, puede solicitar que lo activen, estaría genial. Tengo entendido también que, que para las revistas de la Universidad de Guadalajara están, eh, dando apoyo económico, la misma institución. Este, por ahí nos, nos comentó, este, Alicia Zúñiga, de la revista de PACAT. Apertura. Este, ah, pues yo creo que parte de lo que puede solicitar ahorita es, es esto, el tema del DOI, este, que yo creo que bien podrías, este, hacerlo. No sé, el tema de XML, ¿ustedes están haciendo el marcado y cumple con el estándar que maneja Cielo México? No, no crees. Ok. Este, por ahí sería bueno porque yo creo que si desde ahorita empiezas a, 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 bueno, si puedes confirmar, te estás incorporando. Ok. Si puedes revisar nada más que el, el XML que publicaron en el número que estábamos viendo ahorita, que puedes revisar si cumple con el estándar que maneja Cielo México, para que, este, en un año, dos años, este, puedas, que tu objetivo sea poder postular en este índice o incluso en Redalic. Este, obviamente, el requisito indispensable es que estés entregando a partir de que te incorporas los números marcados en XML. Y creo, creo que incluso puedes utilizar el presupuesto de esta convocatoria de la UDG, este, para hacer el marcado. Entonces, yo creo que bien puedes tratar de garantizar, este, que 2021 puedas tú ya tener presupuesto para, para contratar a, este, a una empresa y que te pueda hacer el marcado, o bien asumirlo, pero cumpliendo con, con ese requisito. Y de los, de la cerca de la revista, este, no sé si puedas darle clic, Peter, para... Sí. No sé si, si aparece bien el comité editorial, el comité internacional, debe de tener los nombres completos, la afiliación completa. Ah, perfecto. Ok, ahí yo no sé si también declaras que eres una revista de acceso abierto. La licencia de Creative Commons, no, no la vi. Ok, ok, mencionas que es por pare, la política de acceso abierto, que no hay este patrocinios. Perfecto, la fuente de ayuda, sí, mientras más clara la información, mucho mejor. Ah, la licencia, no, verdad, no lo vi. Ok, de la licencia de Creative Commons, sugerimos que lo coloques al final de la página, este, donde tienes todo lo de la información legal, este, que si, si tienes ya el ISC en electrónico también, este, ah, lo tienes en los artículos. Ah, como metadato, está como metadato. Ok, este, que lo, nos puedes enseñar una revista que tenga, este, la información en la página y en los artículos. Creo que Madera y Bosques lo, lo maneja así. Nuestra compañera Sandy nos está recordando registrarnos, este, para nuestra participación. Te los encargamos, por favor. Ah, ya entraste, ¿verdad? Una de Madera y Bosques. Sí. Si vas al final de la página, bueno, ahí también como metadato lo tiene. Si entras a un PDF, bueno, también al final. Ajá. Y si entramos a un PDF, en el PDF es importante que, como ya realmente los artículos, los números se consultan por artículos, que por cada artículo siempre coloques en todas las páginas el nombre de la revista, el DOI para cuando lo tengas, este, cuando lo, cuando recibiste el artículo, cuando fue autorizado, cuando fue publicado. Bueno, ellos tienen, a ver si bajas un poquito más tu pantalla, Peter, para ver si aparece ahí la licencia. No, ¿verdad? No, no la tiene. Ah, la de estudios de género, ya me acordé. Ellos lo tienen en el PDF. Esta revista también es interesante porque ellos ya están publicando en EPU y en XML, además de, aquí está el ejemplo. Tienen la licencia Creative Commons en la primera página. Entonces, yo creo que eso es un... Y son de publicación continua, ¿no? Sí, esta revista es de publicación continua, exacto. Entonces, si vemos, este, el, al, al inicio de todos sus artículos, se van a dar cuenta que hay algunos, como dos o tres, que solo aparece la opción para que el lector vea el PDF. Y el resto de los artículos los van trabajando, este, ya en los formatos XML, que lo etiquetan como HTML y EPU. Son los dos principales los que, este, ah, no, sí, ya, ya todos tienen. Ya estamos acorriendo. Ajá. Ok, bueno, ahí también si nos compartes la URL para que puedan, este, mirar un poquito cómo tienen, este, esta, esta actividad, ¿no? Perfecto, Lidia. Pues no sé si hay algo más en lo que podamos, este, ayudarte. Perfecto, muy bien, Lidia. Al contrario, encantados de poder compartirles, eh, nuestras experiencias. ¿Quién más está por ahí? Este, Luis Carlos Salgado. ¿Quién más está por ahí? Este, Luis Carlos Salgado. Eh, no, discúlpanos, no nos, no, no te, no te tenemos por aquí en el, en el registro. Este, no sé si puedas, por favor, comentarnos, eh, de a qué revista perteneces, de dónde, Colombia. Excelente. Tienes tu, ¿te es posible activar tu micro? De la revista MVZ Córdoba. Ah, ahí lo tienes dañado. Ok, no te preocupes. Ahorita, este, revisamos poder, este, comunicarnos como lo hicimos con Lidia a través del chat. Este, Peter, no sé si puedas entrar a la revista. Sí. Eh, me parece que también ya están, eh, eh, utilizando OJS3. Vemos, eh, algo importante aquí con esta revista es que están haciendo la publicación anticipada. Este, que esa es otra alternativa. Si por alguna razón, este, la revista no puede cambiar en este momento, eh, de la periodicidad, eh, tradicional a la publicación continua, eh, muchas revistas optan por la publicación anticipada. Este, y esto le permite, además de que los autores quedan encantados de saber que publican de inmediato sus artículos, este, eh, eh, obviamente dan mayor visibilidad y a los lectores finales también les dan la posibilidad de saber qué sigue, ¿no? Este, entonces, eh, esta, es algo interesante que tiene esta, esta revista, ¿no? La, la publicación anticipada, eh, que es una, una muy buena opción. Y, bueno, estamos viendo que tienes lo del DOI. Está, está muy bonito tu diseño. Va bastante, este, sencillo. La parte de cómo citar, las palabras claves. ¿Tienen modificación de código fuente? Este, de OJS. O sea, adaptaron varias cosas. No sé si tú, este, Peter, te puedes dar cuenta de ello. Sí, por ejemplo, esto de Dimensions. Este, se agregó, este, un poquito la, 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 la plantilla, la, la, la visualización, por ejemplo, las visitas, descargas, el poner el DOI aquí en la tabla de contenidos. Sí, sí tiene varios, varios arreglos, el, 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 este OJS. Específicamente, claro. Ok, la, la revista está como Q4, ¿verdad? En SJR. Este, tienen ahí todos los logotipos de las, de los portales donde está indizada. Ustedes en, en Colombia realmente no, 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 bueno, vemos que hay una gran diferencia en las revistas de aquí de México. Se le da mucho, este, importancia a Cielo y Redalic. E incluso Cielo, este, la parte del mercado XML ha certificado a empresas. Este, pero yo he visto que en otros países, este, la parte del XML, que es incluso un primer, una de las primeras actividades para el tema de preservación. Este, vemos que no lo tienen, este, como parte de su, de su día a día, ¿no? Este, de las revistas. Sí. Ah, ok, bueno, Carlos por ahí nos confirma, ¿no? Que se hizo varias mejoras en la parte del, del diseño. Este, ¿hay algo en especial por lo que no estén indizados en, en Cielo? A ver si ahorita nos, nos puede comentar. Ay, por ahí también te sugerimos, este, tener visible en, 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 ya sea en el encabezado, en, 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 en la, en la, en la lista que aparece aquí. Ok, entonces sí, 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 sí están. Ok, pues igual a lo mejor ahí comentar. Algo importante es que Cielo, este, ellos están ahorita en el enlace que nos mandaste. Ellos están haciendo el marcado de, en, en XML de los, de estos números. Entonces, sería importante que pudieses recuperarlos, solicitarlos mediante una carta formal dirigida a quien esté a cargo del proyecto de cielo ahí en Colombia y que pueda solicitarles por lo menos cinco años del histórico, de 2015 para acá. Tienes realmente ya varios años y esos mismos los puedes incorporar en tu portal de OJS sin ningún problema. Finalmente se están utilizando recursos del Estado, recursos federales, que es como aquí en México le llamamos. Entonces, ellos pueden compartirte la información y que tú la coloques en tu portal. Yo creo que ese sí sería importante que lo hicieras. Ok, y bueno, pues actualizar, ¿no? Como mencionas ese apartado. No sé si tengas alguna sugerencia, Peter. No, nada más saber el tema de las versiones. Actualmente ellos están en la 3.1 y ya ahorita, es que han ido actualizando muy rápido, ¿no? Los de PKP. Nada más saber, quizá como forma de experiencia con las demás revistas, si ellos están en la 3.1.4, por aquí deben de andar. Creo que están acá. Y respecto a la última versión que es la 3.2.1, ¿no? Entonces ya pasaron algunas versiones, pero mi pregunta es más enfocado. Ahora yo les voy a preguntar a ellos. Mi pregunta es más enfocado a si estos cambios que ustedes han hecho los tienen documentados. Si tienen alguna bitácora, alguna memoria técnica, para cuando actualicen a la siguiente versión o siguientes, pueden ir replicando los cambios. O si no tienen registro de esto, ¿cómo solventarán ustedes? Si nos puedes compartir, ¿cómo solventarán esta parte de ir haciendo los mismos cambios conforme vayan avanzando en la actualización del OJS3? A ver si Luis por ahí nos puede comentar algo. Ah, ok. Lo lleva el equipo de sistema de la universidad. Bueno, nada más si de repente tienen oportunidad de platicar o preguntar, porque suele ser algo muy común que cuando alguien modifica el código del OJS3, ya sea que lo modifique un externo por medio de outsourcing o la misma institución, la verdad es que es muy poca la práctica o la buena práctica que se tiene para documentar todo esto. Entonces, si el día de mañana hay que actualizar, se tienen pocos registros de todo lo que se hizo, entonces tiene que volver a desarrollar lo que implica otra vez tiempo, esfuerzo, recursos, dinero, muchas cosas. Solo quería saber si ustedes llevaban como un control de toda esta programación, pero bueno, ya es algo que hará el área de sistemas de la universidad. Pues fuera de eso, nada más era preguntar esa parte, la parte técnica, ¿no? Si alguien de los demás compañeros que están en línea optan por modificar el OJS, que es bien válido, nada más si asegurarse que esos cambios se lleven un control. Porque si nos damos cuenta durante las actualizaciones, cada vez que se actualice un OJS, llega el nuevo código y plancha, ¿no? O borra el anterior, entonces hay que volver a desarrollar y eso de repente no es tan rápido y tan barato, ¿no? Normalmente consume otra vez recursos, pero solo esa parte. Ok, Luis, perfecto. Parece que ellos llevan un control, parece que han actualizado varias veces y sigue quedando igual. Ya nada más comentarles el tema de la versión, han encontrado algunos huecos de seguridad. Ojalá el área de sistemas también tenga contemplada esta parte para que no sufran ninguna vulnerabilidad, ¿no? Y ya, pero muy bien. Aquí también tienen su botón de Orsit. Aquí sí conecta, aquí sí se ve el funcionamiento de que hay una buena comunicación con el proyecto Orsit y donde el usuario ya puede autenticarse, ¿no? Y este es el CAPTCHA. Perfecto, muy bien. Muy bonita revista. Sí, felicidades por el esfuerzo. Bueno, muy bien. Me parece que seguiría Paola Díaz. De nada, Luis Carlos. Paola, voy a revisar en nuestro registro. Bueno, hay una Paola, pero Alléndez, no sé si estamos hablando de la misma persona. Si pudiese comentarnos. Paola, creo que ella escribió. Ah, Ángeles. Tienes algunas dudas que surgieron de la revista MVZ, a la que acabamos de comentar. Claro, si nos quieres decir qué dudas. Sí, claro, si puedes activar el micrófono, mucho mejor. Nosotros encantados. Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles. Hola, Ángeles. Bueno, acaban de escuchar un ambiente familiar. Si escuchan a un niño es porque es mi hijito que está comiendo. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que me parece fantástico, muy enriquecedora. Y bueno, me van surgiendo algunas consultas al ir viendo en la pantalla. La revista de MVZ me pareció que tiene cosas muy interesantes. Además que está indizada en varios repositorios muy importantes. Y se me ocurrió esto de las estadísticas. Tienen como decía, descargas en el artículo, como un informe estadístico que me parece que lo genera el mismo OJS. Y mi consulta era de qué manera, o si no es así, consultar, si OJS se puede visibilizar esas estadísticas que hace por artículo. Porque me pareció vérselo en uno que mostraron. Y también tiene como otros complementos que le dan servicios de valor agregado, que me parecieron muy interesantes. Como QR, widget, esas cosas que están buenas. Yo además de estar en ARCA, estoy en una revista que se llama Cuadernos del SILA, que si quieren les puedo pasar el link. Pero todas esas cuestiones las estamos trabajando, las estamos tratando de ir incorporando en la medida de que vamos viendo lo que necesitamos. Porque quizás no es necesario en este momento de la revista, que no tiene publicación continua, agregar tantas cosas. Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante. Sí, normalmente, bueno, este de estadísticas, sí, sí es, no es propio del OJS. Este plugin no, no, este, no es propio, aunque sí está extrayendo la información de la, de la plataforma. Este, es que este se deriva de un, bueno, no sé, a ver si ahorita Luis nos quiere compartir este, nos quiere complementar el comentario, pero este se deriva normalmente de un, de un plugin que salió en algún momento para el OJS2. Este, y pues se ajustó seguramente dentro de estos cambios que ellos hicieron, se ajustó para que funcionara con el OJS3, porque ya había muchos cambios a nivel técnico, ¿no? Entonces, este plugin, si es gratuito para OJS2, solo que para el 3 ya no hubo, ya no hubo soporte, con, con, con unos cambios del área técnica, obviamente, con, con algunos temas de, de programación, se puede volver a echar a andar para, para el OJS3, y toda la extracción de datos lo hace, este, directamente desde, desde el OJS. El OJS, recopila mucha información de, de todo tipo, ¿no? Este, tiempos, fechas, usuarios, países, este, en fin. Este, por ejemplo, es, bueno, este es el plugin que ellos implementaron, ¿no? Pero además, creo que ellos tienen también, otro. Otro. Me dio la impresión de que eran esas estadísticas de Google Analytics, este, Analytics. Es algo que nos firme, Luis. Hay algunas revistas que, que de Google Analytics, al pasarlos por, por otro, por otras herramientas, este, data, no me acuerdo, la herramienta de Google, genera también gráficas, ¿no? Analytics sabemos que puede exportar datos, genera otro tipo de datos que, que están más bien enfocados hacia la parte de visitas, hacia la parte de consulta, tiempos en la que el usuario estuvo, eso es como un complemento, ¿no? El OJS nos da datos de, de, de descargas, visitas de comportamiento dentro de la revista. Analytics nos da consultas o visitas o números de, 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 de gente que llega de fuera y que hizo dentro del sitio web, ¿no? Este, cuál fue la página donde estuvo, o donde la gente ha estado más tiempo, por ejemplo, de dónde ha llegado, si llegó de forma directa tecleando el nombre de la revista, o si llegó desde una red social, si se llegó desde Wikipedia, etcétera, ¿no? Entre esas dos, pues, obviamente nos da como un panorama más amplio del comportamiento de los lectores, cómo, cómo, cómo se están, este, acercando a la revista, ¿no? Pero, este, la verdad es que el OJS3 está muy pobre en el tema de los plugins de estadísticas. Este, hay que recurrir sí o sí a nuestra área técnica o algún proveedor que pueda, este, compartirnos, o desarrollar, ayudarnos a desarrollar algo así, ¿no? Hay otras revistas. Por ejemplo, son demográficos, ¿no? ¿Perdón? No. De demográficos, me gusta que tiene varias opciones. Este, ahí te indica las estadísticas generales, te da la opción de Analytics, los indicadores de Biblat y otras estadísticas, ¿no? Este, este, es el, realmente siento que dentro del módulo de estadísticas le agregaron esas pequeñas opciones, este, pero no se salen como de, del área, ¿no? Y estoy compartiendo ahorita una de perfiles latinoamericanos para un módulo de estadísticas avanzadas, este, BISUM. Este, y que este, este módulo de BISUM sí ya obtiene estadísticas, solo si la revista utiliza de manera completa el flujo de trabajo, ¿no? Para la dictaminación. Este es muy importante que se utilice para tener este tipo de gráficos que está mostrando ahorita Peter en pantalla. Sí, entonces, la verdad es que el esfuerzo de, de, de estadísticas sí va ahorita muy directo hacia, o estamos en apoyo técnico totalmente. El OJS no, no, todavía no, no es fuerte en esa parte, ¿no? Los datos están dentro, ahí están. Todos ustedes tienen mucha información en, en su OJS. El inconveniente es poder explotar, ¿no? Y cómo, este, entonces, ahí sí. ¿Cómo lo muestro estudios sociológicos? Yo veo estadísticas de estudios sociológicos por artículo. ¿Eso se activa, este, en OJS 3? Sí, es el único plugin que tiene, este. Ese está muy, muy, muy básico, ¿no? Esos son, son números. Pero el OJS tiene una opción en los plugins. Era, ay, ¿dónde está? Estadísticas de uso. Creo que era este. Es el único plugin que tiene sobre estadística y que nos permite generar como una gráfica, este, también muy básica en barras. Este. Ah, pues ya, ya, ya está, ya está habilitado. Déjame ver si puedo mostrar un ejemplo. De cómo se vería. Es que como es una revista de demostración, no sé si tenga, este, algún, alguien, alguien visite mi revista de demostración. Pero es una gráfica muy, muy sencilla. Es la única forma que nos puede dar este, OJS 3 es un tema de gráficas. Y es por trabajo, es por, es por artículo. No hay una que nos pueda dar estadísticas generales. No de forma pública, ¿no? Porque, este, de forma interna, sí tenemos, este, los reportes, tenemos, este, este apartado de gráficas, pero es interna. O sea, solamente ustedes como equipo editorial pueden verla. Una persona, un lector final, no, 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 no es posible, ¿no? Y supongo que pasó algo parecido con el tema del QR. Se desarrollaron esta parte, este, este, este plugin o este widget del código QR para dotarle al lector más, este, interacción, ¿no? Este, lo mismo pasa con los MP3. Aunque cuando el OJS 3 permite subir un MP3, un audio, no tiene un, 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 este, un reproductor, ¿no? Que pueda hacerlo. Este, hay que desarrollar ese plugin o esa parte para que pueda reproducir este tipo de formatos. Entonces, la verdad es que esta revista, por lo menos, sí le ha invertido un tiempo y han tenido mucho apoyo del área técnica para, este, para poder desarrollar ciertas, ciertas partes, ¿no? Bueno, nosotros estamos en el 3.1, 3.1.2. Perdón, ¿no dices el nombre de tu revista? Cuadernos del SILA. Cuadernos, a ver si la encuentro. Yo traté de buscarla. La, si querés, la paso por el chat. Gracias. No sé si es de la Facultad de Filosofía. Sí, es de la Facultad de Filosofía. Esa, es de la Facultad de Filosofía. Esa, es de la Facultad de Filosofía. Esa, es de la Facultad de Filosofía. Perfecto. Es un OJS, todavía, vendría siendo ya viejo, porque es el 3.1. Y no está el módulo de estadísticas de uso. Tampoco, bueno, hay que hacer todo una, si querés hacer estadísticas, hay que hacer todo un trabajo desde Analytics y eso también requiere, obviamente, un asesoramiento técnico. Claro, claro. Es, bueno, todavía, si no actualizamos el software, lo que pasa es que, bueno, también, al igual que Luis, lo realiza la universidad. La B digital, que es quien se encarga de administrar, de hacer todo el trabajo técnico del repositorio institucional de las revistas de nuestra universidad, es la que hace las migraciones. Y, bueno, es todo un tema, es un proceso de todas las revistas. Y, bueno, vamos de a poco. Pero, bien, está bueno, está clara la información. Habrá que trabajar de manera más artesanal, quizás con las estadísticas, yendo a los Analytics, yendo. Pero, bueno, yo había visto eso que mostraste, lo de las descargas desde lo interno de los JS. Digo, capaz que se puede mostrar, pero no. Sí, no, de momento no. Sí, hemos visto muchos módulos de estadísticas en varias revistas totalmente diferentes, pero todas ellas implican un desarrollo por parte de la área técnica. Mientras no salgan los plugins ya como estandarizados y que vengan, de hecho, dentro de la misma versión de la JS, ese de momento habrá que resolverlo de otra forma. ¿Hago la última? Sí, adelante, adelante. Dejo que hablen los demás. Sí, adelante. En la opción de sitio web en almacenamiento, hay un módulo que es el de PKPPN con relación a esto de la preservación digital. Entonces les quería preguntar de qué manera funciona eso, de qué manera trabaja ese módulo con la revista para poder entenderlo un poco más y, bueno, no activarlo por activar. O si no se puede activar, no sé. Sí, este... Ay, no lo encuentro aquí. Pero es el que mencionábamos hace un ratito de LOX. Ah, no, no la escribí de verdad. No, está en almacenamiento. Al almacenamiento, sí, tiene razón. Es este. Ajá. Este es el... Ajá, perdón, adelante. Sí. Perdón, la mía se ve diferente. No está ni lo de LOX ni lo de CLOX. Se ve PKP, Preservation Network, y se ve activar o desactivar. O sea, nada más. Todo esto lo estoy conociendo. No se ve. Sí, es por la versión. Conforme van avanzando de versiones en la JS, aunque cuando sea de la misma familia del 3, el 3.1, el 3.2, el 3.1.2, el 3.1.1.1.1, le van haciendo muchas adecuaciones. Esta versión que tengo de demo también ya es viejita, no es de las más actuales. Pero, bueno, en ambos casos, no importa el JS3 que tengamos y cómo lo veamos, es el proyecto que ellos tienen o es el servicio que ellos tienen como en acuerdo, ¿no? Con los proyectos de LOX y CLOX. Como debería funcionar, porque el servicio ya no ha sido estable desde hace algunos meses, es que todo lo que ha publicado la revista, todo lo que ha publicado únicamente, se envía en paquetes hacia estos repositorios o estas redes de servidores, en donde ellos, fuera ya de nuestra institución, incluso en algún servidor de Estados Unidos o de Europa principalmente, caen estos paquetes de nuestros trabajos publicados, nuestros números, y entran a un proceso de preservación digital, donde empiezan a tratarlos con ciertos procesos, servicios, algoritmos, etcétera. Y el objetivo es que si algo llega a pasar en tu revista o el servidor deja de funcionar o se pierde o los hackean o algo pasa, todo lo que tú publicaste se fue a estas redes de servidores y tú podrás recuperarlo. Obviamente, el esquema de recuperarlo es un tanto complicado, al menos en la documentación ellos necesitan una carta del director de la revista, necesitas como enviar varias garantías que tú eres el propietario de la información para que ellos te hagan llegar otra vez esos paquetes. Cómo ellos lo procesan y lo aseguran, lo desconocemos. Es un servicio que trabaja, que seguramente si tú puedes entrar al proyecto de Logs, por ejemplo, aquí te dicen cómo funciona, quiénes participan, etcétera. Pero está fuera de tus manos el poder tener un control de esa parte. En el OJS, ¿cómo debería funcionar? Debería funcionar de esta forma. Esta revista, por ejemplo, tiene OJS 3 y tiene una política de preservación digital. Y a efectos del usuario o del lector final, solo ves esta parte. Un texto, de hecho este texto creo que es este mismo de acá. Nada más que está en un idioma diferente. Pero lo que pasa es que cuando el lector quiere ver lo que ellos llaman el manifiesto de la editorial, te muestra el plugin en funcionamiento. Estos son los números que se han publicado en el 2020. Viene como un sello, digamos, propio de Logs, propio de PKP. Y esto le da garantía al usuario y en general a cualquier persona, a un DOJ, a un Redalic, a un Cielo, de que tú estás haciendo de Logs, haciendo uso de Logs y estás preservando todos los números. Todos, desde el 2020 hacia atrás, hacia el último número. Entonces, te está mostrando la información por años. Estos son los cuatro números de 2019. Estos son de 2018. Es lo único que puedes ver. Si mandó el paquete, si llegó bien o llegó mal, o lo procesaron bien o lo procesaron mal, ya no tienes control y ya no hay forma de saberlo. Solamente esa red Logs es quien sabe si todo está trabajando bien y si de verdad se está preservando todo. Entonces, por eso, ese servicio de Logs resulta un poco como una pequeña caja negra de no saber bien qué está pasando por dentro, ¿no? Parece que está funcionando porque salió bien el mensaje, porque puedo navegar bien, porque me salió estos datos de la revista, el logo, pero la verdad es que ya en la práctica no sabemos si se está preservando de forma correcta. De ahí el comentario que mencionaba Araceli hace rato sobre el tema de arquivimática, ¿no? Este software, por otra parte, lo puedes instalar en tu propio servidor o en un servidor externo y tienes un control mayor. Pero así es como funciona, como debería funcionar este de Logs. en almacenamiento de tu OJS3. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Sí, por nada. Tiene nada más ahí igualmente, Ángeles, sugerir que te acerques a Cielo y solicites los archivos XML que ellos han estado marcando. Veo incluso en el portal de Cielo Argentina tienes de 2009 a 2019. también por tema de preservación lo puedes agregar a tu OJS a través de Lens. Entonces, les sugerimos también puedan recuperar esa información para colocarla y el tema del DOI que por ahí no lo vi implementado en la revista. Este, creo que son dos cosas que deberían o pueden trabajar a corto plazo de una manera sencilla. Perdón, Ángeles. Adelante, adelante, perdón. No hay problema. Estamos trabajando con eso, con el mercado. Tenemos una compañera que está haciendo el mercado y el DOI es una noticia buena, aparentemente ya está aprobado así que tendríamos eso en todas las revistas de la facultad y bueno, eso es una gestión obviamente que nos excede pero por suerte estaríamos cerca. Perfecto. Muy bien. Yo sí tengo una duda, Ángeles, perdón. Por alguna razón están duplicando el sitio. Esta primera página nos muestra en la dirección de internet algo que dice OJS, nada más. Pero en este enlace que tú me, este lo encontré yo en Google, pero el enlace que tú me compartiste tiene OJS3. Entonces parece que es una réplica o es una copia. ¿Sabes por qué o por qué está así? No, no, lo voy a consultar. Sé que había un sitio fantasma para decirse que estaba resolviéndolo para bajarlo porque había sido una versión anterior. Lo voy a consultar de esto para, porque esto es muy técnico y la verdad que no lo sé. Tendría que consultar a la gente en el repositorio institucional. Sí, hay que tener cuidado porque el tener dos sitios iguales les puede representar un problema de visibilidad, de posicionamiento porque están duplicando los artículos, están duplicando los PDFs, este, se está dividiendo, el ranking se está dividiendo. Hay duplicidad, pues, ¿no? Entonces, esto sí puede representar un problema no nada más para ustedes, sino para los lectores, incluso para los índices. si alguien en Google encuentra este sitio web, ¿no? El que solo tiene OJS, que no es el actualizado y sobre este evalúan, a diferencia de este que ya quedó actualizado, modificado y mejorado, este, puede representar un tema por ahí de, 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 de una mala, de, de no haber tomado el sitio correcto. Ojalá puedas, este, comentarlo, platicarlo y ver qué pasó por ahí porque se está duplicando el sitio. Buenísimo, muchísimas gracias. Sí, por nada. Excelente, perfecto, pues, muy bien, ya por ahí Paula nos comentaba que es compañera de Luis Carlos, de la revista MVZ de Córdoba, entonces, bueno, ya, ya identificamos por ahí que son de, de la misma revista. Mil gracias, Paula. Seguiría en la lista Patrick de, y nos visita de Perú, no sé si Patrick pueda por favor comentarnos de dónde, de qué revista, a qué revista pertenece. Y a ver si mientras Peter puede, con sus habilidades de Google, puede ubicar. ¿Pero cuál, perdón? Patrick está en la lista, él se registró de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, es asistente editorial y de, es de Perú. Entonces, a ver si, mientras nos escucha, a ver si está por aquí. Sí. creo que no nos escucha, porque tampoco nos escribe en el chat. No sé si, perdón, Silvia, Cindy, Mateo, me parece que no habíamos platicado contigo, ¿verdad? Silvia, no sé si puedas escucharnos. Silvia, Cindy, Mateo, nos visita de Ecuador, de la biblioteca. no tenía ninguna duda en específico, pero es de la Universidad Agraria del Ecuador. No sé si, Cindy, buena tarde. No sé si, la verdad es que nos da mucho gusto empezar a notar que el área de biblioteca se empieza a involucrar más en los temas de revista. Y es que aún cuando a nivel de organización son áreas diferentes, finalmente ambas instancias están difundiendo lo que la universidad genera en cuanto a documentos y contenidos. Entonces, realmente el trabajo que hace el área de biblioteca con todo el tema de los repositorios ayudaría mucho para que las revistas pudiesen darse cuenta que puede ser otra ventana más de visibilidad a través del repositorio institucional como lo comentábamos hace rato con este, me parece que era la Universidad de Cuyo, ¿no? Creo que fue la que revisamos hace ratito. Entonces, sí es muy importante que se acerquen a las revistas, puedan apoyarles a cosecharlos. Muchos usan OJS y eso de verdad Silvia les ahorra mucho el tiempo y apoyan con los temas de visibilidad y por qué no incluso de curaduría de información, ¿no? Que de repente obviamente los editores están realmente muy, muy ocupados revisando los temas de calidad, haciendo la dictaminación y de repente se pierde de vista lo importante que es cumplir con un esquema de metadatos que lo hacen muchas revistas con Dublin Core sin ni siquiera poder conocer con mayor detalle de qué se trata, pero yo creo que ustedes como biblioteca pueden apoyar muchísimo. No sé, Silvia, si quieras que revisemos algo en especial o tienes alguna duda, la verdad es que te digo estamos encantados de saber que el área de biblioteca se involucra más en estos temas. No veo que, perdón, no sé si puedes compartirnos tu repositorio si tuvieses o el portal de revistas que me parece tampoco Sí, Silvia, es bastante interesante. No tiene repositorio. Genial, pues realmente sería una muy buena. No sé si estuviste al inicio de nuestra sesión y perdón que lo pregunte, este, te pasamos realmente por ejemplo el ejemplo del repositorio de la Universidad de Tolima para que puedas ver incluso cómo integraron el tema de las revistas. Otro ejemplo es el repositorio de la Universidad de Sonora que también tiene ahí una revista de biotecnia. Entonces, realmente es bastante sencillo. Vamos a... Perdón, es que se me quedó aquí colgado a mí. Internet. Perdón. Algo pasó. Creo que me fui, ¿verdad? O algo pasó. Sí. Bueno, no me fui aquí. Volviste. Ahí está. Ok, pues las tesis, yo creo que Silvia, realmente sugerimos mucho que puedas plantear un proyecto ya incluso de repositorio. ayudaría muchísimo y realmente ahora el repositorio nacional de Perú, Alicia, realmente ellos están ya apostando mucho para que las instituciones puedan crear repositorio e incluso están creando directrices para que puedan ser estándares y puedan cumplir con estándares incluso internacionales. Entonces, yo creo que no sé si de las revistas que también traté de revisar, si la Universidad Agraria del Ecuador tenía revistas, me parece que, no sé si esté fallando mi internet o es que, no sé si puedes intentar tú, Peter, que no me acueré, hay una página de publicaciones de la Universidad Agraria, pero no, no me, como que no me abre la página, no sé si sea que esté fallando mi internet, ¿cuál es? Publicas, bueno, yo busqué revistas, no, Universidad Agraria del Ecuador tienes que buscar porque si no saca la de aquí de México, Universidad Agraria del Ecuador y si buscas revistas o pones revistas, la segunda opción yo traté de abrir, bueno, la primera y la segunda, ninguna de las dos me arrojo, ah, ese es mi internet, bueno, ese es un portal, ¿no? y este, ¿qué también? uy, pues es un flash que por cierto ya va a dejar de existir, ¿no? por ahí escuché, pues ya tiene tiempo que ya no, ya está inseguro, es, es un ejemplo de, de cómo la, obviamente, pues hace 10, 15 años, este, el flash era una muy buena opción para difundir las revistas, ¿no? este, ya anunció, ya se anunció, me parece la semana pasada, que va a dejar de, bueno, de hecho ya tenía muchos años sin tener soporte, pero realmente ya va a dejar de funcionar por, por completo, entonces no estamos tan lejanos de, de pensar que en algún momento este Acrobat con PDF puede dejar de funcionar, ¿no? Entonces por eso es importante mantener nuestros artículos en, en XML y a partir de ahí en algún momento empezar a experimentar en otros formatos. Entonces, este, bueno, pues por ahí te sugerimos, Silvia, pudieses, este, pensar en, en el proyecto tanto de repositorios como de, de revistas, este, sería muy, muy importante para darle, sobre todo mayor visibilidad a toda la producción científica y académica que, que realice la, la institución y además la, la, este, la temática que maneja, ¿no? Este, con temas agrarios y, y hay muy pocas instituciones este, en, en cada uno de los países y en América Latina que puede tocar de manera profesional esos temas, ¿no? y bueno, este, dices que la revista La Misionera es una revista que sí lo produce la universidad, pero ahora no, no lo están generando, ok, perfecto, sí, realmente, hemos visto, hemos notado que en, que en Perú hay poco apoyo, este, en el tema de las, de las revistas, hay más sensibilidad en el tema de los repositorios y bueno, el ejemplo claro está que, es, que, ¿cómo se llama el CONACID allá? CENESI, no, CONCITEC, este, tiene ya incluso el repositorio nacional con, con Alicia, entonces, este, en algún momento oye, que, como pasó aquí en México, seguramente van a, van a agarrar mayor impulso, entonces, qué mejor que empiecen ya a utilizar y a sensibilizarse en utilizar sistemas con, con estándares internacionales. Perfecto, Silvia, pues, encantados de, de tenerte por aquí, este, ayúdanos, por favor, también dentro de tu institución a difundir nuestras asesorías que son cada 15 días para que puedan participar y con todo gusto les podemos apoyar aquí. Y, bueno, por último, está Vianey Reyes de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la UNAM, editora de la revista Cuidarte. No sé si aquí te era aprovechando tu gentilidad puedas buscar. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bienvenida, nos da gusto que participes en nuestras sesiones. Gracias, muchas gracias. Ahí está la, la, la de hasta arriba que dice revista Sunam. Ok, estás en el sistema de OJS genérico que ellos tienen, ¿verdad? Exacto. Ok, cuéntanos si ya tienen noticias de la actualización a OJS3 que por ahí nos preguntaban hace 15 días. Hoy nos enteramos. ¿De qué, perdón? De la actualización. Ah, sí, 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 de hecho, ahorita están en el proyecto de migración y todo esto, pero por la pandemia hay un tema que se retrasaron actividades, pero estamos en ese proceso. Ok, perfecto. Bueno, la, sí, bueno, la revista es una revista en enfermería y ciencias de la salud en la cual ya tenemos números semestrales desde el 2012 a la fecha. Recién hemos logrado la indexación con LatinDEX, REDIC y DOAC. Ok. Y ahorita estamos iniciando el proceso con REDALIC y recién salió nuestro número de agosto porque lo sacamos en febrero y agosto y en agosto recién salió nuestro número. Hacemos, ya comenté, publicaciones semestrales y ahorita con todo lo que he estado viendo de las experiencias que tienen las otras revistas, en efecto, nos hace falta mucho en función de manejar otros formatos porque nosotros nada más tenemos el PDF y a eso le sumo pues que tampoco tenemos un repositorio. Sí. Bueno, que es algo que está gestionando fomento editorial que sería como dicen genérico para todas las revistas que formamos parte de. Ok. Entonces. Sí, sígame contando. Sí, entonces nos falta esa parte de manejar otros formatos. Se nos ha complicado en ese sentido porque no sé si fue en este curso en donde lo escuché que en efecto a veces los mismos editores son los investigadores o los docentes y que aparte asumen la actividad editorial ¿no? De la misma revista de la universidad. Entonces, nos hemos estado actualizando pues para reconocer cómo hacer estos formatos, cómo manejarlos y obviamente también manejar esta parte del OJS. Genial. Pues muy bien. realmente sí, como dices tú, explorar con otros formatos. Ahorita, ¿cómo es que están pensando resolver el tema del XML? Si postularon a Redalic, ¿ustedes están haciendo ya la marcación que utiliza Cielo? Redalic, en la prevaluación que hicimos, nos ofreció otorgarnos el curso para iniciar con esta parte. Entonces, ya estamos gestionando eso para que el equipo editorial comience a prepararse para poder lograr eso. Ok, ok, perfecto. Este, muy bien. Entonces, la verdad es que es una revista que tiene mucho potencial en el sentido de que hay muy pocas ¿no? de su área como enfermería. Entonces, realmente el que puedan difundirlo mucho más ayudaría tanto a los especialistas en el tema. Seguramente por ahí Peter lo va a compartir con sus familiares que están relacionados con el tema de la salud. ya le di la intención y también yo que tengo alguien en el área de enfermería con todo gusto lo voy a compartir. Ahorita mencionabas el tema del repositorio. Realmente estoy colocando en el chat la URL del repositorio de la UNAM. Yo creo que puedes acercarte con ellos para que te ayuden a agregar la revista. No se me ocurrió ahorita hacer la búsqueda de la revista Cuidarte. Seguramente ya están indizadas porque hay algunas otras revistas no está ¿verdad? Hay algunas otras revistas que ya pertenecen a esa al repositorio. Entonces por ejemplo está la revista de geofísica internacional la revista TIP que son de la UNAM. Entonces yo creo que si la facultad como tal todavía está trabajando en el tema del repositorio bien puedes acercarte al institucional. Si quieres ahorita te voy a compartir el dato de la persona con la que hemos estado en comunicación para que le pueda solicitar te agregue solamente tienes que indicarle la URL de OAI para que pueda ser cosechada y pues ellos llevarán su tiempo en realizarlo. Ok está perfecto. Este es Rubén Stein se llama te voy a pasar su correo electrónico por aquí para que puedas no sé si puedes confirmarnos Peter cuál sería su URL de OAI para que para ella sea sencillo solicitarlo. es esta la comparto en el chat también no es ah perfecto y yo creo que lo otro que puedes hacer es también crear tu perfil de Google este académico para que sea también otra ventana de visibilidad para ti en lo que terminas la gestión con Redalick este lo genero directamente o sea para la revista sí no de editora no no el perfil de la revista en Google académico y puedes incluso colocar bueno no sé si le quieras explicar un poco más Peter tú que de crearlo sí es que al momento de que se cosecha te traigo como mucha información no entonces al momento de crearlo lo ideal es que lo vayan a alimentar alimentando de una manera un poco manual para que solo les coloque los artículos que pertenecen justamente a la revista este sí es que cuando creas tu perfil Google académico te rastrea todo lo que está relacionado con la con la revista este tengo un ejemplo ahorita que no no soy yo el el de geofísica no lo puedes mostrar creo que sí Mader y Bosques no creo que me va a pedir este ¿quieres los datos? a ver creo que este acta zoológica bueno es hemos quedado pedido confirmación ah sí entré bueno este es un perfil de la revista no de la editora o del editor sino de la revista y se crea como si crearan un perfil de ustedes ¿no? igual de una persona es de la revista igualito se crea este con datos propios de la revista el nombre a qué filiación pertenece las áreas de interés este un correo de contacto y la url el caso es que Google Académico empieza cuando creas tu perfil te rastrea o te trae todo lo que ha encontrado de artículos o trabajos o de autores por cualquier parte este y lo lo que sugerimos es que puedas tú alimentar a mano no hay otra forma de alimentarlo con los trabajos de tu propia revista o sea eso sí a mano tienes que entrar a artículo por artículo y completar un añadir un artículo de forma manual Google Académico no funciona nada más para revistas sino para libros para tesis para muchos productos el primero es revista que es el más común ¿no? entonces que tú puedas ir completando con el título del trabajo con los autores en este formato o sea con ciertos metadatos para que este perfil se vaya completando con esos trabajos sería como lo que sugerimos para que este perfil tenga exclusivamente los trabajos de lo JS y no traiga trabajos este no sé de de cielo donde está no es que sea malo simplemente lo que buscamos es que la visibilidad que se le dé a la revista sea de lo más que se pueda lo más transparente y lo más completa con productos o con trabajos de la propia plataforma ¿no? de lo JS porque te puede traer trabajos te digo de cielo te los puede traer a lo mejor si un autor publicó y tiene su trabajo en el Sevier o en alguna otra parte también te los empieza a recopilar la idea es que le des impulso a la revista con este perfil y agregar a mano precisamente ese sería el objetivo o el chiste es que puedas tú alimentar todo tu histórico todo tu acervo de forma manual es un tiempo sí es un esfuerzo también pues sí pero créeme que los beneficios que tú tendrás a mediano plazo serán mejor puesto que estás dando tu difusión a tus trabajos de tu propia revista ¿no? si esto le sumas a que ya hiciste la solicitud con el repositorio de la UNAM para que los puedan indicar y que puedas buscar otros repositorios otros índices pues todo lo que tú tienes ahorita va a incrementar mucho de la visibilidad y seguramente vas a traer otro tipo de trabajos traerás más trabajos que en algún momento pues puedas ¿por qué no pensar después de una publicación continua con tanta solicitud? ¿no? regresando al tema de Google Académicos esa sería la idea de que puedas crear tu perfil como revista y no como editor Ah, perfecto perfecto sí la generaremos entonces Sí y algo que vi ahorita es el tema de los metadatos este por ejemplo se les están escapando títulos con este punto final por ejemplo este o en la captura de los metadatos por ejemplo si tú navegas por autor están teniendo una están teniendo duplicidad por ejemplo Acevedo Peña Margarita parece que es bueno no parece es la misma persona pero algo pasa en los metadatos que hace la diferencia entre uno y otro entonces la curaduría de los metadatos ahorita de ustedes al menos en autores no es como del todo limpia este Abraham está apareciendo cuatro veces porque parece que es una persona que está en diferentes afiliaciones instituciones Javier bueno este ya ya es mucho son siete veces y es la misma persona entonces esto al final perdón sí perdón eso nosotros lo podemos modificar directamente en los metadatos de cada artículo sí si ustedes entran como como editores como gestores de revista más bien y buscan el perfil de Alonso Trujillo Javier primero deben colocar sus datos los correctos lo ideal es que todo esto vaya desatado o sea que no haya abreviaturas o siglas esto de UNAM FES debería ser Unidad Nacional de Toma de México Facultad de Estudios Superiores Iztacala este debería ser como el correcto todo perfectamente es desatado y después hacer esta corrección en cada uno de los trabajos en donde Javier hizo una publicación entonces este Javier que pertenece a Facultad de Estudios Superiores debe coincidir con este Javier que no tiene esta inscripción ¿no? es el mismo pero dentro de sus metadatos no coinciden y por eso el OJS te dice pues son totalmente diferentes el tema es que cuando tú envíes estos metadatos por medio de un DOI por ejemplo o lo mandes al repositorio o lo mandes a Redalic o donde sea estás mandando los mismos errores entonces se te va a hacer al rato un lío con tantos metadatos no depurados no estandarizados ¿no? ok ok pues nada más creo con la revista bueno y no sé si han tenido oportunidad de pensar de tener un dominio propio si los recursos los recursos internos los propios de la revista les pudiera facilitar tener un sitio aparte con un dominio aparte porque ahorita pertenecen a revistas UNAM ¿por qué no pensar en un cuidarte punto UNAM punto MX para todavía tener una posición mejor este un mejor ranking todavía una visibilidad mayor y una independencia ¿no? ahorita finalmente dependen de que el área de 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 la UNAM pueda hacer el update al 3 sí exacto estamos esperando muchas de las muchas de las gestión de la gestión o de los cambios que se llegan a tener si dependemos directamente de revistas UNAM exacto ahorita ellos tienen más de 100 revistas en este OJS entonces sí exacto bueno no sé si lo han pensado si lo han platicado digo representa un gasto también en un servicio de hospedaje web y demás pero pues no sé plantear en algún momento a ver si tuvieran la oportunidad ¿no? por ejemplo esta URL de que puso Araceli en en el chat pertenece a la revista de geofísica internacional que es de la UNAM también estuvo en algún momento también en el portal de revistas este hoy se encuentra ya con fuera ¿no? este con un dominio propio y ya todo muy independiente o la revista de tip también es de es una fez ¿no? ¿perdón? sí incluso la misma UNAM ya está trabajando en el portal de revistas genérico que también acabo de poner en el chat este donde por poner les puse directo los el título de geofísica este y ellos ya incluso están promoviendo el uso de de la revista de geofísica internacional colocando la URL independiente entonces este obviamente pues esto es porque muchas revistas han decidido independizarse de ese OJS general o sea es posible nada más hay que armar una estrategia para saber si la misma facultad a la que perteneces puede alojarte la revista o la misma una con el área editorial te puede asignar un espacio específico para la revista y el tema del dominio por supuesto eso si da mayor visibilidad y posicionamiento a la revista si tenía una duda ahorita con lo que le han mencionado a varias revistas a nosotros y a mí en función de los números de las publicaciones continuas o sea que estas no sean seriadas semestrales ni bimestrales sino que sean en el momento que se en el momento que se aprueba sí porque nosotros estamos recién por sacar un número especial sin embargo no sabemos cómo publicarlo en el OJS o sea de qué manera exponerlo vaya algunas casos los manejan como primero en línea me parece y es crear un número como lo haces con OJS normal y ahí metes uno dos trabajos tres trabajos el OJS desafortunadamente no está pensado para ese esquema de publicación continua no en el sentido en que necesite yo generar o sea un apartado totalmente diferente para crear el número tú lo creas normal simplemente le das un número como primero en línea por ejemplo o publicación continua o siguiente se me fue el nombre el caso es que necesitarías crear un número específico para esos trabajos este creo que botánicas precisamente este tiene tiene un ejemplo así este online first y lo que ellos hacen es crear crear un número normal este lo crearon bueno han ido cambiando la fecha y ahorita no tienen por ejemplo trabajos pero aquí ellos van van incorporando cada uno de sus de sus de sus trabajos madre y bosques dices si lo tiene como publicación continua a eso te refieres ajá sí pero en dónde en la principal este número de 2020 que yo creo que ya terminaron sí sí para ellos ya sí pero a nivel OJS lo que necesitarías hacer es crear un número denominado publicación continua número especial a lo mejor y puedas ir ir publicando el trabajo que tú ya tienes aceptado que ya fue aceptado este publicarlo en inmediato aunque sea solamente uno este seguro tendrás que esperar por ejemplo para cielo para decirle que a partir del siguiente año y otra estrategia otras otras hacerlo oficial incluso hasta de manera interna etc pero en OJS puedes ir avanzando un poco con este con esta forma de generar cualquier número únicamente etiquetado como número especial Terra Latinoamericana que tiene ahorita en el número 38 número 3 tienen el mismo este número una sección de número especial se los acabo de compartir en el chat este para que vean el ejemplo ahí empieza y lo tienen el mismo número ¿no? ya sí no sé si por ahí va tu tu duda este o te confundí más no si es que no entendía como a qué se referían con la parte del número creado porque regularmente nos piden esa nos indican si es la periodicidad que le damos a los números ¿no? pero si es más visible de ser continuo pues sí habría que pensarlo exacto sí les va a representar una toma de ediciones interna incluso también exacto más fuerte perfecto bueno pues muy bien entonces estamos realmente ya en los últimos minutos de la sesión por ahí este vemos conectada a Emma Jesús de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco en Perú no sé si alcanza a escucharnos y le sea posible activar su micrófono ella es del área de dirección de innovación y transferencia del BRIN imagino será un área de la propia institución también nos da mucho gusto saber que las personas que normalmente son son los directivos de las revistas o de las bibliotecas empiecen también a involucrar en estos temas entonces no sé si Emma nos alcanza a escuchar quiere hacernos alguna pregunta vemos que en el registro no no escribió ninguna pregunta pero bueno habrá oportunidad de comentar algo si es que nos alcanza a escuchar no verdad parece que no veo también por ahí a Lucy Oxte de la Universidad Autónoma de Yucatán en México igual también no sé si nos puede comentar de qué revista es si tiene algún comentario alguna duda sí qué tal buenas tardes hola Lucy buena tarde yo tengo una una pregunta que nos ha invadido casi desde los inicios y ahora ya estamos un poquito avanzados tenemos como tres años con la revista y la revista se llama salud y bienestar social ok esta revista alberga publicaciones del área de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales entonces precisamente para poder indicarnos en bases de datos pues sí nos hemos topado ahí con dudas en cuanto a el área el enfoque precisamente para ubicarnos y en algunos en algunas bases de datos pues sí hemos tenido como que algunas restricciones ¿no? entonces al hablar de revistas multidisciplinarias ¿qué sugerencias nos darían para precisamente indizarnos o llevarnos sus procesos editoriales con mayor éxito? yo creo que ahí cuando de alguna manera se tiene el impedimento por la temática se tiene que hacer mucho trabajo dentro de la institución por ejemplo en la Universidad de Yucatán se puede solicitar a través del repositorio que se le pueda dar visibilidad a la revista ahorita hace un momento comentamos el tema del perfil de Google Académico que también es importante las redes sociales que pueden también incluso activarlas y obviamente el comité editorial juega un papel muy importante ¿no? porque precisamente el comité al ser personas de prestigio nos deben ayudar a poder promocionar de manera internacional la revista entonces yo creo que si de alguna manera están un poco más restringidos en el tema de las temáticas buscar el repositorio un perfil personal buscar incluso también algunas otras facultades tanto de México como de América Latina que puedan estar interesados en colocar la url de nuestra revista yo creo que como el caso de la revista de enfermería son realmente muy especializados entonces yo creo que vale la pena pedir que los puedan publicar en los sitios web de bibliotecas que tienen esa área específicamente como es una revista de acceso abierto ellos lo pueden hacer sin ningún problema entonces creo que por ahí pueden estar manejar las estrategias para realmente darle una mayor difusión y yo creo que también sugerimos el tema del dominio propio porque ahorita están difundiendo como varias revistas de enfermería o de la facultad de enfermería y sería importante que pudiesen colocarse con un dominio propio el tema del marcado xml al final también les da un posicionamiento porque como es lenguaje máquina les permite que los motores de búsqueda de internet puedan ser cosechados entonces realmente hay mucho mucho trabajo que se puede hacer de manera interna para difundir con mayor ímpetu la publicación estás explorando el sitio ¿verdad Peter? no sé si tienes algún comentario de algo que habías visto no pues no quizás hacer un diagnóstico más general para buscar algunos fortalecer algunos puntos rápidos que les permitan incorporarse a otros como otros sitios ¿no? por ejemplo el PKP el mismo PKP tiene un servicio para 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 utilizar la revista totalmente gratuito no pide ningún requerimiento ni nada y sirve para dar visibilidad a todas las revistas que tengan OJS entonces este PKP index les ayuda a cualquier revista que ahorita nos esté viendo y escuchando este registrar su revista y les va a dar visibilidad empieza a extraer los metadatos de todo el histórico este y empieza también está darle visibilidad a través de los navegadores puede ser una opción también si de repente es una revista nueva que no tiene los dos años que de repente piden de haber publicado para este aplicar a un redalic o alguno de esos DOAJ este PKP index puede ser una opción para ir empezando aún las revistas que tengan ya muchos tiempos y estén envisados en ABCD pues no viene mal todavía una ayuda más como PKP index esta puede ser otra opción para los dos casos de enfermería que platicamos ahorita para cualquiera pero les puede ayudar principalmente este a ellas que estar este registrarse y posicionar la revista poco a poco ¿no? pero fuera de eso pues no creo que este habrá que replantear quizá algunas cosas en cuanto a los formatos el ABC ¿no? de las revistas pero pero bien ya están en OJS y creo que eso es bueno para empezar sí de acuerdo muchas gracias sí por nada a ustedes perfecto Lucy bueno pues muy bien estoy colocando en el chat el calendario de las siguientes asesorías que vamos a tener a través del foro de PKP nos estaríamos escuchando el próximo 3 de septiembre de igual manera tanto Peter como yo estaremos conectados y pueden también inscribirse a las asesorías del día 8 de septiembre para temas más básicos de OJS entonces bueno ahí mismo en PKP vamos a estar publicando el video para que puedan consultarlo compartirlo y bueno también si tienen alguna duda o comentario a través del foro con todo gusto pueden realizar la pregunta perfecto pues les agradecemos muchísimo el tiempo de conexión esperamos de verdad haya sido de gran utilidad todo lo que estuvimos ahorita platicando para las revistas los ejemplos y bueno por favor compartan con los colegas de las instituciones de sus propios países las asesorías gratuitas y por aquí nos estaremos escuchando dentro de 15 días muchas gracias finalmente nada más quiero comentarles algo rapidito estamos en una comunicación directa con PKP y estamos impulsando unos cursos de certificación en el uso del OJS y en el tema del flujo editorial entonces también en este mismo en este mismo en esta misma comunidad pueden ustedes ver las siguientes sesiones fechas sobre el curso de certificación para el caso del flujo editorial son tres sesiones y para el caso del uso del OJS son cinco sesiones bien aquí los calendarios de septiembre octubre y noviembre en los siguientes tres meses el siguiente trimestre las opciones de registro cómo funciona toda esta parte del curso de certificación son temas totalmente de que maneja el PKP en la parte del PKP school entonces es una metodología propuesta por ellas con un acompañamiento nuestro y totalmente en idioma español entonces echen un ojo a esta parte del curso de certificación voy a poner el enlace también en el chat pero de todas formas si ustedes lo quieren buscar en Google también lo podrán hacer ese era como el último comentario muchas gracias nos vemos en la sesión del día 3 de septiembre un saludo desde México cuídense nos salgan de casa y vamos a comer los que tengamos que ir a comer aprovecho para los que vamos a comer perfecto exacto muchas gracias un saludo hasta pronto gracias hasta luego buena tarde vámonos vámonos o merdi en sesión virtual ah ya la grabación